Hola, soy Marcus de Marcus Language Academy. Ya hemos hablado sobre los verbos regulares en presente. Pero por desgracia, hay también verbos irregulares. Y eso es el tema de hoy. Y yo uso el color rojo para todo que es irregular. Si quieres saber más sobre mi curso completo para principiantes, haz clic en el primer enlace de la descripción. Pero primero, echamos un vistazo de nuevo a cómo conjugar los verbos regulares. Nuestro verbo de ejemplo era kommen, que significa venir. Y se conjuga de la siguiente manera. Ich komme. Du kommst. Er es sie kommt. Wir kommen. Ihr kommt. Sie, sie kommen. Ahora veamos un verbo irregular. Sprechen. Hablar. Es irregular y eso significa que la raíz de la palabra cambia y aquí la e se convierte en una i. Pero, curiosamente, no todas las formas son irregulares. La primera persona del singular es regular. Ich spreche. Y aquí está nuestro ejemplo y utilizamos el fondo regular verde. Ich spreche deutsch. Yo hablo alemán. La segunda persona del singular, en cambio, es irregular. Y por eso, nuestro color de fondo cambia para recordárnoslo. Du sprichst. Du sprichst. Du sprichst deutsch. Du hablas alemán. La tercera persona del singular también es irregular. Er spricht. Er spricht. Er spricht deutsch. Él habla alemán. Es spricht. Es spricht deutsch. Ellos hablan alemán. Sie spricht. Sie spricht deutsch. Ella habla alemán. Afortunadamente, el plural vuelve a ser completamente regular. Wir sprechen. Wir sprechen deutsch. Nosotros hablamos alemán. Ihr sprecht. Ihr sprecht deutsch. Vosotros habláis alemán. Sie sprechen. Sie sprechen deutsch. Ellos hablan alemán. Sie sprechen. Sie sprechen deutsch. Usted habla alemán. Y, si sprechen, si sprechen deutsch, ustedes hablan alemán. Pero, hay otro grupo de verbos irregulares. Aquí la raíz cambia de una e a una ie. Por ejemplo, en el verbo sehen, ver. Pero también aquí el mismo esquema. La primera forma es regular. Ich sehe. Ich sehe das Haus. Yo veo la casa. La segunda y tercera forma singular. Es de nuevo irregular. Du siehst. Du siehst das Haus. Du ves la casa. Er sieht. Er sieht das Haus. Él ve la casa. Es sieht. Es sieht das Haus. Ello ve la casa. Sie sieht. Sie sieht das Haus. Ellos. Ella ve la casa. Y el plural vuelve a ser regular. kurz y ver. Los nuestros. Pero, si están los llenos. Los hacen el lugar. Y la otra. En el sentido que os llenos ve. El supposed to jant. Y hay un tercer grupo. Aquí la A cambia por una E, A-Umlaut. Y todo sigue el mismo esquema. Ich schlafe. Ich schlafe im Bett. Yo duermo en la cama. Tú schläfst. Du schläfst im Bett. Tú duermes en la cama. Er schläft. Er schläft im Bett. Él duerme en la cama. Es schläft. Es schläft im Bett. Ello duerme en la cama. Sie schläft. Sie schläft im Bett. Ella duerme en la cama. Wir schlafen. Wir schlafen im Bett. Nosotros dormimos en la cama. Ihr schlaft. Ihr schlaft im Bett. Vosotros dormís en la cama. Sie schlafen. Sie schlafen im Bett. Ellos duermen en la cama. Sie schlafen. Sie schlafen im Bett. Usted duerme en la cama. Sie schlafen. Sie schlafen im Bett. Ustedes duermen en la cama. Estos son nuestros tres grupos de verbos irregulares y normalmente un verbo irregular está en uno de estos tres grupos. En mi curso, el color rojo te ayudará a recordar esto. Y ya sea regular o no, las terminaciones son siempre las mismas. Así que recuerda. E, S, T, T, E, N, T, E, N. Y ahora ya sabes cómo manejar los verbos irregulares en alemán. Espero que hayas disfrutado de este video. Y para que no te pierdas nada, por favor, suscríbete a mi canal y activa la campana. Yo soy Marcus de Marcus Language Academy. Y muchas, muchas gracias por ver este video.